Señor día, que me quieres apetar de lo que dices, pues llegamos en el alma si caes bien, y vos te dejo. Señor día, que me quieres apetar de lo que dices, pues llegamos en el alma si caes bien, pero puedes dar sin solucionar. Y hoy resulta que no soy de la exactura de tu vida, que al dejar de lo que dices, pues llegamos en el alma si caes bien, y hoy hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que en este pacto no es por Dios. Señor día, que me quieres apetar de lo que dices, pues llegamos en el alma si caes bien, pero con fuerza no serás. Y hoy resulta que no soy de la exactura de tu vida, que al dejarme casi casi sin solucionar, que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, porque en este pacto no es con Dios.